Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, creo que somos mayoría chicas, siempre ahí, a estas 28 jornadas de estudio de la imagen que llevan por título Trasmundos, Públicos, Arte Contemporáneo y Salud Mental. Bueno, yo soy Estrella Serrano, para los que no me conozcáis, y soy la responsable del Departamento de Actividades y Educación del Museo Centro de Arte 2 de Mayo. Y nada, yo os quería contar que hace unos meses vino Patricia, que está aquí a mi izquierda, Patricia Mayallo, a compartir con la dirección del museo y conmigo un proyecto que estaban llevando a cabo, o que querían llevar a cabo, desde el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, junto a Noemi de Aro y a Inés Plasencia. Este proyecto partía de un trabajo previo de Laura Ramírez, del que ellas os hablarán un poco más en profundidad, y nos proponían, de alguna manera, juntar sinergias y colaborar. Entonces, enseguida, desde el museo pensamos que el tema era un tema súper interesante y apasionante, y también del que ahora mismo se está oyendo hablar muchísimo, pero quizás no tanto desde una aproximación artística. Es un tema que, sobre todo, hay muchos abordajes más sociales, pero no tanto artísticos. Y, bueno, pues nos parecía además bonito, pues les propusimos que en lugar de colaborar, que hiciéramos de esto unas jornadas de estudio de la imagen, para darle ese empaque y esa estructura que lo pudiera hacer un poco más agradable también a lo que nosotros solemos hacer aquí. Nos parecía además que el programa que nos han propuesto, las tres, pues era un programa que era bastante valiente, porque, bueno, pues siempre vemos como también aproximaciones al tema del arte y la salud mental, pues desde un punto de vista más teórico, más epistemológico, desde la psiquiatría. Y nos parecía lo interesante de esto que fuera también de una perspectiva mucho más participativa, más activista, más crítica y más que tuviera que ver con las personas y con su trayectoria vital. Pues nada, y entonces, pues aquí estamos, después de unos meses en estas jornadas. Y nada, estamos muy contentas de que estéis aquí y esperamos que disfrutéis mucho de estos tres días, que van a ser un poco intensos, pero creo que también muy disfrutones. Y sobre todo queremos que os sintáis a gusto, que podamos compartir, dialogar y, bueno, pues también experimentar un poco todo lo que va a suceder aquí durante estos tres días. Y por último, pues me gustaría agradecer tanto a Inés, a Noemí, a Patricia, por todo el trabajo que han estado haciendo, como a la Universidad Autónoma y a Macarena también, a la dirección del Museo, a Tania Pardo, que está aquí hoy, subdirección, y a todo el tipo del K2M por hacer realidad estas jornadas. Y nada, os dejo con ellas, que os van a contar un poquito más en detalle el programa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir. Como señalaba Estrella, este es un proyecto, estas jornadas son producto de una colaboración entre el K2M, a quien agradecemos muchísimo toda la colaboración que ha prestado en la organización de las jornadas, la Universidad Autónoma y el proyecto de investigación Los Públicos del Arte, que codirigimos Noemí de Aro y yo con financiación del Ministerio. Y lo que queríamos muy brevemente era primero explicar cuál era el origen de estas jornadas, de dónde viene todo el proyecto, y luego Inés Plasencia explicará un poco más cuál ha sido el enfoque y la estructura concretos que hemos diseñado para estos días que vamos a estar aquí. El origen del proyecto tiene que ver con la obra de la artista colombiana Laura Ramírez Palacio, que veis aquí reproducida en la pantalla, que además de artista fue estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid y tanto en su trabajo investigador como en su trabajo como artista, Laura trabajaba mucho en torno al tema de la violencia ejercida sobre los niños y las relaciones entre cultura y salud mental. Y de hecho uno de los proyectos que tenía Laura era crear una fundación que ella llamó Fundación Vasos Comunicantes, que pretendía atender puentes entre la cultura y la salud mental. Y uno de los primeros proyectos que ella pretendía llevar a cabo desde esa fundación era realizar unas jornadas, como las que hoy vamos a hacer aquí, sobre arte y salud mental. Laura falleció prematuramente en abril de 2021 y por tanto no pudo llevar a cabo ese proyecto de 2022, perdón, no pudo llevar a cabo el proyecto y entonces nosotras queríamos recoger esa idea original de la fundación, de organizar unas jornadas que se complementan además con dos exposiciones que están teniendo ahora mismo lugar en Madrid, lo comento por si alguien tiene curiosidad en acercarse, hay dos exposiciones monográficas sobre la obra de Laura, una que está en la sala de exposiciones de la Universidad Autónoma en Canto Blanco y otra que está en la Galería Plus Artis en la calle San Lorenzo III, luego dejaré aquí unas invitaciones para la sala de Plus Artis por si os queréis acercar. Y en esas exposiciones hemos intentado dar una visión de la obra de Laura, que yo creo que es un muy buen ejemplo de estos lazos que se pueden crear entre la reflexión sobre la salud mental, el arte y el arte y en su caso también la violencia infantil. Y bueno, simplemente quería recordar este origen que tienen las jornadas y por qué estamos hoy aquí. Y Inés nos va a hablar un poquito más del contenido de las jornadas. No sé si tú quieres hablar algo del proyecto de investigación, Noemí. Yo no quiero tampoco ocupar tiempo ni espacio hablando del proyecto, creo que es… Ay, perdón. Que es… Tiene todo el sentido del mundo dentro del proyecto organizar estas jornadas. Lo único que me gustaría decir es solamente que las exposiciones que ha mencionado Patricia, las han comisariado Patricia Mayallo y Olga Fernández López, y que creo que, vamos, es un placer y un lujo y merece mucho la pena y tiene todo el sentido dentro de esta jornada. Y creo que lo más importante y lo más interesante, aparte de conocer a la hora, es lo que nos cuente Inés ahora de las jornadas. Cero presión. Bueno, lo primero, a mí me gusta empezar dando las gracias siempre a quienes habéis venido, a Maca y a Estrella también, por todo el trabajo que habéis hecho desde aquí. Ya os he dado las gracias, ¿no?, por venir. Bueno, pues otra vez gracias. Y nada, yo también voy a ser breve, pero bueno, por contextualizar un poco este origen. Bueno, también quería decir que Trasmundos es el título de la última serie de Laura. Y bueno, nos gustaba también la idea de que sirva un poco también, bueno, con esta idea de que las cosas continúan, también dándoles esta continuidad, también en torno a su trabajo. Y cuando, bueno, y la verdad es que cuando me comentaron Patricia y Noemí, pues que querían continuar este proyecto de Laura. Bueno, por supuesto hoy me he resfriado, porque no podía ser de otro modo. Bueno, pues bueno, lo primero que pensamos también era, bueno, en fin, en la medida de lo posible, respetar lo que pensábamos también, que era un poco su sensibilidad y su posición ante el tema. Y luego otra cuestión, bueno, pues estructural y muy sistémica que está teniendo lugar, sobre todo hay que sacar el tema de la pandemia, porque desde la pandemia, no por otra cosa, sino porque se está hablando mucho de salud mental. La salud mental está siempre en muchas bocas, incluso no especialmente instrumentalizada también, ¿no?, políticamente y también desde, bueno, desde diferentes sectores. Y bueno, como hemos hablado un poquito en el taller de Fernando Valius esta mañana, pues también estas jornadas nos servían o las imaginamos para pensar un poco en, bueno, en torno al debate, ¿no?, de qué es la salud mental, qué, bueno, qué entendemos, cómo la vivimos, ¿no?, desde diferentes experiencias y también partiendo de la base de que la creación, ya no solo el arte, ¿no?, como sistema, sino la propia creación, incluso fuera de estos sistemas, ¿no?, considerados artísticos, se pensaba, ¿no?, en la salud mental, el sufrimiento psíquico, la locura o, bueno, diferentes experiencias, ¿no?, combinando la investigación con trabajo, digamos, creativo en primera persona, bueno, en torno a este tema. Entonces, bueno, organizamos las jornadas pensando en darle una cierta dimensión participativa, ¿no?, por una, bueno, primera porque el proyecto de la Autónoma responde a esta idea, ¿no?, de los públicos, ¿no?, entonces, bueno, no tanto pensando en un público, ¿no?, como esta ente pasivo, sino como participativo y de ahí que haya varios talleres y que las prácticas que sean, bueno, en parte, bueno, en parte seleccionado o elegido o, bueno, como queráis pensarlo, pues también muchas tienen una cierta interpelación a las demás, si no directamente son trabajos participativos. Y, ah, bueno, hicimos una convocatoria pública, esto muchas lo sabéis, pero, bueno, por recordarlo, hubo muchas propuestas, y esto no lo digo en plan que bien lo hicimos, sino, bueno, cuánta falta hacía, ¿no?, o no sé si falta hacía o, desde luego, cuánto interés había, ¿no?, porque cuando hay una convocatoria que recibe como una respuesta fuerte, pues la reflexión que haces es que, efectivamente, había, hay, bueno, pues mucha gente pensando, ¿no?, y queriendo compartir en torno a esta cuestión. Así que no sé si se me olvida algo, pero bueno, sabéis que estamos tres días, pues estamos haciendo dos talleres por la mañana, uno con Clara López, Mesa Camilla, sobre el dolor, porque, o el dolor como don se llama, ¿no?, estrategias, bueno, para vivir con el dolor, porque también estaba esta dimensión que cuestionara, ¿no?, estos límites, ¿no?, entre el sufrimiento psíquico y el físico, y como las relaciones, bueno, son al menos, ¿no?, como para discutirlas. El taller también con Fernando Valius, que está ahí, autor de Desmesura, y luego las participaciones seleccionadas por la convocatoria, más dos conferencias, ahora presentaré a Ana de Locus, y el sábado por la mañana tenemos también a, bueno, dos conferencias y una mesa, perdón, a Alicia Utillama y David Crespo, y a Sasha Warren, que es, bueno, no he dicho nada, y por la tarde, bueno, vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho en los talleres y ver, junto con María Ruido, Estado de malestar. Es una película de María Ruido, entonces vamos a tener a María comentando la película, y yo creo que ya es suficiente. Entonces, nada, vamos a dar paso a la primera conferencia. Voy a leeros la biografía de Ana C.S.C., aunque, bueno, estas cosas quedan un poco frías, pero, bueno, voy a leer su biografía para que las, bueno, para quienes no la conozcáis. Comento un poquito de Locus, o ya lo vas a contar tú, o paso a tu bio, paso. Vale, pues bueno, Ana C.S.C. nació en Vallecas, y es una trabajadora cultural precaria y loca, orgullosa, que trata de organizar su rabia y defender su alegría a través de la coordinación de NADA, una productora de proyectos culturales que busca luchar por los derechos sociales y culturales, abrazar la diversidad y desafiar las normas establecidas. Lo anterior se cristaliza en dos proyectos clave, Locus, sobre salud mental comunitaria, y Galaxia, sobre juventud y derechos laborales. Pues nada, muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación, lo primero, y, bueno, pues cuando quieras. Me escucho. Esto primero. Vale, pues bienvenidas y bienvenidos. Lo primero que voy a hacer va a ser pedirnos, estamos bastante bien repartidos, pero si nos podemos como girar un pelín la silla de este modo como para poder vernos bien las caras, pero a la vez tener como de fondo la pantalla, pues os lo agradecería. Por aquí. Tengo todo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Die. Por aquí, hola, por aquí, hola, y por aquí. Vale, nos vemos más o menos bien. Bueno, pues, dime. No, no te voy a dar nada. Estás castigada. No leáis todavía las hojas que os he dado. Bienvenides a esta… Vais a tener que perdonar el ruido, me han avisado desde los tecnicismos. Esta sala tiene un poco esa cuestión de la inaccesibilidad, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Bienvenides a esta conferencia inaugural Majara. Tenéis que saber dos cosas o tres cosas de mí, aparte de que soy de Vallecas, que es muy importante, que es que además soy escorpio, soy del rayo e incluso a veces soy una trabajadora cultural entusiasta. Intento que no sea durante mucho rato. Y eso significa que, bueno, parece que me gusta ponerme la vida un poco difícil de vez en cuando. Cuando Inés me contactó para pensar esta conferencia, me pregunté cómo se puede enloquecer una conferencia. Y llegué a un par de ideas. Una conferencia se puede enloquecer invirtiendo los roles de poder a los que estamos acostumbrados. Eso significa que mi voz no va a ser la protagonista, aunque no lo parezca, sino que lo va a ser la vuestra. Es decir, la participación activa del público en la lectura de un guión, que es lo que he estado repartiendo. Una conferencia se puede enloquecer también diciendo cosas que se silencian sistemáticamente y que, por tanto, nos pueden hacer sentir un poco incómodes. Ante ello, nos pido que, al menos por este ratito, nos permitamos radicalizar nuestras miradas, abrazar el conflicto y también tratarnos con ternura. Una conferencia se puede enloquecer mostrando deferencia hacia el público, entre otros, haciendo un trigger warning o lo que es lo mismo, un aviso de contenido sensible, diciéndonos que en esta actividad aparecerá contenido de diversas cuestiones relacionadas con sufrimiento psíquico que pueden afectar a quienes lo hayamos experimentado. Para finalizar, compartiros unas breves y sencillas pautas con respecto a este guión. Algunas de las personas que estáis hoy aquí, os habréis encontrado un folio en vuestras manos. Cuando en la proyección veáis que aparece el número del inicio de la hoja o el símbolo, por favor, leed alto y claro. En este sentido, levantad las manos y las personas que tienen los micros se irán acercando a vosotres. Y mientras tanto, el resto simplemente escuchemos atentamente que luego tendremos momentos de charrar. Intentaremos que este pase de micrófono sea lo más fluido posible, pero bueno, las cosas del directo ya sabéis cómo son. Si parece un poco torpe, no os agobiéis, porque contamos con el error como parte de esta conferencia experimental Imahara. Y si alguien se agobia a la hora de leer, los textos están escritos en una tipografía que se llama Lexen, que está especialmente diseñada para personas con problemas de capacidad lectora. Pero si alguien está nervioso o cualquier otra cuestión y no le apetece leer, que se lo pase simplemente a cualquier persona que tenga al lado y parezca que esté predispuesta. Luego también pediros perdón porque va a aparecer un vídeo que está sin subtítulos por el momento, pero bueno, creo que estará como bastante bien de volumen para que se pueda escuchar bien. Y dicho esto, si os parece, empezamos. Y yo me quedo por aquí y nos miramos las caras. En el manicomio de San Juan, a 12 de junio de 1972, a la atención del excelentísimo alcalde de Trieste. Mi nombre es Marco, de profesión, caballo de batalla para hacer de todo. Aunque casi tengo 18 años, no me siento viejo en absoluto. De hecho, los zoologos consideran que todavía puedo vivir una veintena de años más. A pesar de ello, con profunda consternación, me he enterado de que el Consejo General que usted preside ha decidido vender mi pobre cuerpo al mejor postor. Sin duda, debo admitir que el animal mecánico llamado a reemplazarme proporcionará servicios superiores a los míos, aunque incluso una motocicleta puede averiarse. Sin embargo, le pido respetuosamente que examine mi currículum con calma y objetividad. He trabajado honorablemente en los servicios de la administración hospitalaria durante más de 13 años. Mi trabajo, consistente en transportar ropa sucia, de cama, residuos de cocina y otros menesteres, siempre se ha llevado a cabo con el máximo esmero, todos los días. Espero que se dé cuenta de que las consecuencias que dicha venta conlleva son fatales para mí. Ya he recibido varias visitas de personas con un fuerte olor a matadero. Le sugiero que vaya a algún matadero y sea testigo del asesinato de alguno de mis compañeros. Esto podría ser extremadamente ilustrativo para usted. Llegados a este punto, parece que solo tengo dos alternativas de supervivencia. La primera, quizás demasiado optimista, sería que mi carta realmente le tocara el corazón y me permitiera sobrevivir, quedándome en mi alojamiento habitual y, si fuera necesario, a plena disposición de los servicios hospitalarios. En esencia, le pido una merecida jubilación, incluso sin pensión. De hecho, me comprometo formalmente a mantener mi propio sustento, sin ejercer la más mínima influencia en los fondos financieros provinciales. Por cierto, el gasto apenas asciende a 100 liras por año. Como compensación, me perdonará la vulgaridad, trataré de responder con una cantidad significativa de estiércol para los amplios terrenos del asilo. La segunda alternativa y definitiva para mi salvación sería que fuera apadrinado por mis muchos amigos, verdaderos amigos, leales y generosos, que más allá del valor intrínseco de mi pobre carne, estarían muy felices de poder brindarme afectos y proveer para mi subsistencia lo que me reste de vida. Le imploro una vez más que abra su corazón generoso a mi angustioso dilema, también porque, según tengo entendido, sois un demócrata cristiano, un hombre pleno de sensibilidad. Si logras ser misericordioso conmigo, un animal desafortunado, disfrutará de una inmensa gratitud, tanto por mi parte como por la de mis muy fieles amigos, prestos a soportar la carga financiera y de cuidados de mi desesperada causa. Saludos cordiales de nuevo, Marco Caballo. La carta que acabamos de leer es obra de los locos internados en 1972 en el manicomio de Trieste, afectuosamente unidos a un caballo de carga llamada Marco, asimismo habitante del asilo. Angustiados por la inminente pérdida de su amigo animal, escribieron en su nombre una carta al alcalde de Trieste para salvar al caballo del sacrificio. Sorprendentemente, la petición obtuvo una respuesta positiva y Marco pudo vivir sus últimos años como uno más de la pandilla. Dicha cuestión se percibió como un símbolo de esperanza y dignidad, como un reconocimiento de las sensibilidades y los derechos humanos de los internos, sistemáticamente negados hasta entonces a las personas privadas de libertad. Sin embargo, por muy conmovedora y alentadora que sea esta carta, os recomendamos no escribir al ayuntamiento como si fuerais los gatitos desnutridos de vuestra calle. A 50 años de la creación de la misma, el sistema psiquiátrico y judicial sigue encerrando y neutralizando a quienes reaccionamos con creatividad, con supuesta locura, ante la injusticia o el dolor de contextos y sociedades en crisis que sigue vulnerabilizando la pobreza y la disidencia. Una sociedad en crisis donde, a pesar de una acelerada y deprimente pérdida de derechos sociales, laborales y culturales, se sigue describiendo la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida y trabajar adecuadamente. Una sociedad en crisis donde 800.000 personas se suicidan cada año, donde el suicidio es ya la primera causa de muerte de personas entre 15 y 29 años, donde la pandemia, los intentos de suicidio y las autolesiones han aumentado un 250% entre la población joven, donde cada dos horas y media se suicida una persona. Una sociedad donde el estado de bienestar vela esta situación con un torrente de psicofármacos y encierros que, lejos de curar, sedan, generan adicciones, cronifican, incapacitan y matan. ...de esta sala, sufrirá algún pico de sufrimiento mental intenso a lo largo de su vida y será tratada en base a las anteriores condiciones. He traído un objeto un poco friki, la verdad. Aquí os lo enseño. Es un libro de sapo. Una de mis antiguas parejas me dio esta bola, pues me pongo a tocarla y noto mi cuerpo. Veo el muñeco y digo, tío, que la vida tiene sentido. En plan, que hay cosas que hay, no es de la pena. Con respecto al término lugar de seguridad, supongo que habréis bicheado todas... A mí, por ejemplo, me llama mucho lo del espacio de seguridad porque, o sea, cuando nos sentimos mal, que tenemos padecimientos psíquicos, ¿qué cojones hacemos? Aparte de encerrarnos en nosotros, ¿qué hacéis? Tener un espacio al que acudir, donde sabes que, de alguna forma, tú vas a poder expresar lo que tú estás necesitando en ese momento. Tengo diagnosticado un trastorno mental grave desde hace bastantes años. ¿Cómo se percibe eso cuando lo cuentas hacia afuera? Es lo que digo, que muchos espacios que se cree que son seguros, luego en realidad no lo son. Que no creas que eso es lo legítimo, solo porque sea habitual. ¿No? ¿No? Esa horizontalidad en la que lo habéis planteado es, no hay una jerarquía de organizador y participante, sino que es un espacio negro. Es justo, o sea, creo que es justo no solo para nosotras, sino para todos. Lo puede hacer todo el mundo, para este activismo o para cualquiera. Pero yo me veo también en esa y al final yo cuento cosas también, pues, no sé, como que creo que es porque me siento cómoda, ¿no? Entonces, gracias por... La cuarentena estuve apagando el móvil intermitentemente para... Porque estoy viciadísima y más cuando no tienes nada que hacer. Se ha convertido en algo que tiene tanta presencia y tanta... Tanta influencia sobre lo analógico. ¿No os habéis parado a pensar de que el hecho de que solo haya hombres o de que solo existan mujeres hipersexualizadas pueda ser un acto sumamente político? Y se nos acuse de politizarlo todo. ¿Os han salido muchos memes o qué? Y se nos acuse de que no sea ser el meme, no quiero decir... Un espacio amoroso. ¡Acción! ¿Quién nos iba a decir a nosotras que íbamos a tener palo? Y sobre todo probar también todas las posibilidades que podemos encontrar. A mí me afectó, dije... Yo también como... ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo la mierda! Si no podemos tocarnos, ¿qué podemos tener un tipo de comunicación afectuosa? Esto para mí es como el principio de algo y siempre vamos a estar locos. Frente a todo lo anterior, Orgullo Loco. El Orgullo Loco es un movimiento social que se erige en una poderosa protesta en primera persona contra lo que denominamos el sistema. Un movimiento social que desafía las narrativas convencionales y las prácticas violentas en torno a la salud mental, buscando colectivizar el malestar psíquico y disfrutar de la locura. Nacido en paralelo en Canadá y Reino Unido en la década de los 90 y continuado mundialmente cada vez con más energía en el presente. El Orgullo Loco es una protesta de víctimas, convalescientes y supervivientes del sistema psiquiátrico. Busca politizar la salud mental, colectivizar el malestar, defendiendo el derecho a la locura como una expresión de la resistencia contra las estructuras que perpetúan la estigmatización y la marginalización de aquellos que han sido etiquetados como mentalmente divergentes. El Orgullo Loco aboga por los derechos humanos fundamentales de las personas psiquiatrizadas. Reivindica nuestra forma lunática de estar, sentir y afectar al mundo y su historia. Manifiesta la mirada corrupta, culpabilizante e hiriente que tiene la sociedad hacia lo llamado problemas de salud mental. El Orgullo Loco recuerda que la psiquiatría nace como brazo del sistema colonialista, capitalista y penitenciario, como una forma de control de las cuerpas díscolas y su rebeldía. Hay diversas iniciativas rebeldes y valientes luchando por fracturar ese brazo, descolonizando y desiquiatrizando las perspectivas de tratamiento del sufrimiento psíquico, como por ejemplo, Cero Contenciones, una campaña que pretende hacer de la contención mecánica a algo del pasado. Porque sí, que te aten con correas a una cama o que te den electroshock, siguen siendo prácticas comunes y forzadas en las unidades de psiquiatría del Estado español, retraumatizando a quienes lo sufren y provocándoles secuelas graves e incluso mortales. Orgullo Loco Madrid, un colectivo de activistas en salud mental que lucha por los derechos de las personas locas y reivindica otra concepción de la locura, entre otros organizando actualmente una manifestación por el Día del Orgullo Loco. O Colectivo Loco, un grupito anticapacitista de personas locas, neurodivergentes y discas que se reúnen asiduamente en La Eco, un espacio sociocultural liberado y autogestionado en Carabanchel. En definitiva, el movimiento social del Orgullo Loco plantea la imperativa necesidad de abordar colectivamente el problema del sufrimiento psíquico, abogando por un enfoque más holístico que politice su tratamiento, que contemple factores sociales, económicos y estructurales en una ecuación del sufrimiento psíquico que desafíe con audacia las interpretaciones convencionales de la psiquiatría, donde el remedio es peor que la enfermedad. Como se suele decir, se necesita trascender la hipermedicalización del malestar, asumir los límites y problemáticas adyacentes de los recursos farmacológicos, visibilizar la violencia que se ejerce en las consultas y plantas de psiquiatría. Defendamos enérgicamente que la construcción de una sociedad más justa es un principio fundamental en la transformación de la salud mental. Yo leo primero, tú lees el segundo. La construcción de una sociedad más justa pasa por promover los derechos culturales de las personas locas, es decir, su derecho a crear y participar por activa y dignamente de la cultura. La corriente artística que emerge del orgullo loco es lo que nos gusta denominar como cultura loca, una expresión que va más allá de la mera manifestación artística y se erige como un ejercicio de imaginación radical. En este espacio creativo se tiene la capacidad de narrar la rabia y los sueños, desafiando la estatus quo cultural y construyendo significados propios que son antiautoritarios y colectivistas, que anteponen la experiencia de individuo comunitaria sobre los dogmas elitistas. Los lenguajes artísticos son herramientas poderosas para aquellas que han sido oprimidas, cuya construcción de pensamiento es especialmente metafórica, ofreciendo un medio de expresión e interconexión para sobrevivir a los prejuicios y aflicciones desencadenados por las circunstancias sistémicas que nos afectan. En cualquier caso, si todavía nos sigue costando imaginar la abolición de la psiquiatría es, entre otros, por su poder tentacular de contaminar otras instituciones que tienen el poder de construir imaginarios. En este sentido, es importante recordar que las instituciones culturales no están libres de pecado. Por un lado, cuentan con unas condiciones laborales deplorables, sin marcos legales suficientes, que hunden en la miseria a los artistas y a los trabajadores de la cultura, un sector donde el porcentaje de pobreza y por ende sufrimiento psíquico despunta con respecto a otros. Recordad que, en este sentido, también hay que darle la vuelta al discurso. No necesitamos un psicólogo, necesitamos un sindicato. Por otro lado, aún persiste el desafío de imaginar e implementar ejemplos de cultura loca, que no se vean limitados por miedo, por un lado, por las implicaciones lógicas que tiene el posicionarse como una persona loca, o más allá, por censurar la programación de narrativas demasiado radicales que puedas atentar contra los marcos privilegiados. No se nos debe olvidar que la locura es una vivencia y, en muchas ocasiones, un dolor, que atraviesa los cuerpos y rutinas de muchos, que va más allá de epistemologías oportunistas. Por otro lado, cuando logramos entrar en espacios de expresión que sistémicamente nos han sido negados, a veces nuestras ideas y proyectos son cooptados por personas cuerdas, neurotípicas y normis, desvirtuando sentidos políticos y sensibilidades en pos de la espectacularidad creativa, de tal modo que lo que en inicio debería ser una expresión artística liberadora se convierte de nuevo en un yugo cuerdista. Queremos proyectos culturales raros, truidos y majaras. En este sentido, LOCUS es un proyecto que explora la confluencia entre cultura y salud mental desde una perspectiva artística y comunitaria. Subvierte al concepto lugar de seguridad que en la psiquiatría hegemónica se relaciona con espacios de contención policiales y de salud a través de diversos lenguajes creativos contemporáneos y reivindicando la convivencia con la locura radicada en el apoyo mutuo. Su principal fuente de energía es el orgullo loco y en él se inspiran nuestros objetivos. Desistigmatizar la locura, la generación de vínculos entre aquellos que viven esta experiencia de primera mano, su emancipación como miembros valiosos de la sociedad, despertar el interés creativo cultural como una manera de comprensión y afrontamiento de la convivencia con sufrimiento psíquico, alejada de su hipermedicalización. Detrás de LOCUS hay un equipo motriz multicultural, joven, transdisciplinar y conviviente con sufrimiento psíquico que se esfuerza por navegar la precariedad laboral del sector cultural y sacar adelante el trabajo que conlleva el proyecto, haciendo lo que podemos con lo poquito que tenemos. Hoy animalizamos LOCUS a través de ANA, pero ANA es un yo plural. ANA es también sus compañeras Francesca y Iris y hoy ANA es también las voces del público asistente a esta conferencia inaugural, Mahara, en la que llevamos ya unos cuantos minutos cabalgando juntos. LOCUS viene a poner un asterisco, una nota al margen de la conversación dominante sobre la salud mental. Este proyecto no solo proclama con firmeza que el sufrimiento psíquico no debe ser considerado como una enfermedad individual, sino más bien como un síntoma que revela una sociedad enferma. Al colocar este asterisco, LOCUS desafía no solo las concepciones médicas tradicionales y las prácticas violentas en torno a la salud mental, sino también las narrativas culturales contemporáneas que reproducen la psiquiatrización y o capitalización del sufrimiento psíquico, ya sea a través de enfoques arteterapéuticos o a través de esta cosa del Art Brut. LOCUS no es una terapia, es un ejercicio de enorgullecimiento Mahara, un lugar para el disfrute, para la conexión, para la ternura entre tanto dolor. Al destacar la conexión entre el dolor mental y el entorno social, este proyecto busca desmontar las estructuras que perpetúan la estigmatización y la medicalización, abriendo un espacio para la experimentación creativa y la solidaridad comunitaria en la comprensión y afrontamiento del sufrimiento psíquico. En esencia, LOCUS invita a repensar la salud mental desde una perspectiva más amplia y colectiva, donde la cultura y la comunidad se entrelazan para desafiar y transformar las narrativas existentes. ¿Sabíais, por ejemplo, que nuestro código postal dice más sobre nuestro estado de salud que nuestro código genético? Si vives en Puente de Vallecas, como es el caso, el distrito más vulnerable de Madrid, con menos recursos socioeconómicos, tienes 10 años menos de esperanza de vida que si vives en el más rico, Chamartín. Como se grita en las manis del orgullo loco, lo que nos pasa no son desajustes bioquímicos, son desajustes de poder. Por suerte, LOCUS no es el único asterisco en esta hecatombe. No tan lejanos como la carta de Marco Caballo, en la actualidad nos inspiran proyectos de cultura loca compañeros, creados desde la primera persona y que proponen un imaginario distinto sobre la locura, menos gris, más chispeante. Como pueden serlo en el terreno de la cultura comunitaria, The Vacuum Cleaner en Reino Unido o Chronic Collective en Irlanda. En el terreno de la radio comunitaria, La Colifata en Argentina o Coloquio Loco en Valladolid. Algunos libritos como Desmesura, una novela gráfica de Fernanda Vallius o Panero y la Antipsiquiatría, de Albert Katman. Con un tinte más académico, las publicaciones, Cómo volverse loco sin perder la cabeza, locura y creatividad radical negra, de la Mar Jurel Bruce o por nuestra cuenta, de Judy Chamberlain. Recientemente publicado en castellano por la editorial Catacrac. En el activismo digital, el canal de Telegram llamado Estudios Locos, que recopila una tremenda cantidad de escritos, entre otros muchos, los dos nombrados antes. O la cuenta de memes, arroba satbpdm, por citar una de tantas. También las obras de teatro, La vida es otra cosa, de La Ruca, o Contención mecánica, de Teatro de los Invisibles. Incluso series, entre lo indie y lo mainstream, como My Mad Fat Diary o Brasil. Cuántos nombres me han tocado, como que difícil, tanto inglés. Vale, perdona. My Mad Fat Diary o Brasil. Y sin ir más lejos, también nos inspiran estas jornadas, claro. Al haber reunido, con tanta sensibilidad, a un buen elenco de ejemplos compañeros, como los talleres de Fernando Valiús o Clara López, el visionado de Estado de Malestar de María Ruido, o el resto de conferencias en torno a públicos, arte contemporáneo y salud mental, que se sucederán estos días y a la que os animamos fehacientemente a asistir. Imaginar la liberación del esloques va de la mano de y en solidaridad de los colectivos históricamente realizados. Hoy, más que nunca, tenemos espacio para imaginar también una persona libre. En el caso de un compañero trabajador natural palestino, que se prefiere permanecer en el anonimado, dijo que cuando se pasa en palestino, va más allá de sin parecer en palestina. Que convertirse en palestino implica comprender el concepto de justicia y adoptar una postura firme contra él. Abogándonos contra el monstruo sionista y el Estado de Israel y a sus terrenos. Hagamos un tramo contra el monstruo de la psiquiatría. Convirtámonos en loques, locas, locos, porque la salud mental es abrazar el trauma colectivo resultante de un genocidio. Salud mental es desbocar nuestra rabia ante la injusticia. Salud mental es manifestarnos por el alto al fuego en Gaza. Salud mental es utilizar nuestra voz. Salud mental es enloquecer conferencias, museos, porque ni les palestines ni les loques necesitamos silencio. Necesitamos ruido, espacios, recursos, materiales y asteriscos imaginativos ante el estado violento del mundo. Gracias por resistir o porfugarse a las víctimas convalecientes y supervivientes del sistema simétrico y demás modelos inquisidores de lo inteligente. Gracias a Puyo Loco por ser llave y panacea para esta forma lunática de sentir y afectar al mundo. Gracias a Inés Plasencia, Patricia Mayallo y Noemi de Haro por su contranarratividad en la programación de estas 28 avas jornadas de estudio de la imagen. Gracias al equipo gestor y técnico de las jornadas y al Museo K2M por la acogida. Gracias al público por atreveros a ser parte activa de esta conferencia. Y dicho esto, estoy deseando conoceros más allá del guión y preguntaros para empezar qué otros asteriscos culturales conocéis en la lucha contra el dolor. O simplemente, si os es más sencillo, preguntaros cómo estáis. Gracias a Inés Plasencia.